La tarta seca. ¿Te gusta la qué? ¡Charte! ¡Charte! Son las mujeres bien buenas. ¡Estaba mi padre! ¡Te estás haciendo tanta! ¡No ves que escuchas! No, para mí, ¿qué? Este la hace el paro. Se gustan. Espérate. ¡Hola, Team O! ¡Hola, Team O! Anda, vamos a entrar, pero no hay bien tutu. I'm a head boy. ¿Y en el parque? Bien gang. Se parece a los vibes menta del anime. Yo parezco una kawaii. Ya me ha quitado lento porque me parte el maquillaje de Aikiji. ¿Qué onda? ¿Cómo anda? Ya no somos las nubias. No, ya somos puras pelinegras. ¿Pero si a los ponés el tabaco? ¡Ya vi! ¿Cómo andas, miña? ¿Cómo te fueron las calificaciones? El anime viene picudo ahora. Estos son mis videos, chicas. Los que hay aquí como campo aire. Respiró naturaleza. El cual todos te están poniendo atención. Como vieron, ya estamos haciendo espacio aquí para invitar a un invitado en social que ya saben quién es. ¿Cómo no es? Hay que invitar a una invitada, wey. La muda es espinosa. ¡Ya! ¡La muda es espinosa! ¡Ya! 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 Es su primera vez en el team on the world. ¡Eli es Kardashian! ¡Es verdad! Me siento llena de vida. ¡Ya! ¡Ya! Somos cuatro personalidades el día de hoy. Una linda y tres personas más, chicas. ¡Ya! ¡Ya! Lo bueno que sí se cuenta. Vamos a hacer dos equipos. ¿Quién va a hacer dos equipos? Ni siquiera hemos dicho qué vamos a hacer. ¡Ajá! Pero por lo menos yo estoy explicando que somos cuatro personas. Bueno, somos cuatro personas. Porque vamos a ver el weyfercharen y vamos a competir dos contra dos. Llegamos a la conclusión de que si yo estuvimos en equipo, ¿qué iba a pasar? ¡Ganadas! ¡Ganadas seguras! Entonces pusimos una bonita y una torta. Una bonita y una torta. Yo voy con la rocha. ¿Quién es la bonita? Por ende entonces, chicas, yo y Eloisao somos un equipo. Tomamos competencia. ¡Ay! Ya me siento mal. Ya no soy rubia y todos son rubios. Básicamente vamos a hacer el weyfercharen que trata de adivinar una frase que el contrincante te va a decir. Con los audífonos. Con los audífonos. Con la música muy alta. Espero que me hayan entendido. Gracias. Ok, es momento de ponerle nombres a sus equipos. Nosotros somos las pirulines. Nosotros somos las bigotonas porque tenemos bigote ahorita. Nosotros somos las bigotonas. Las wins. Nosotros somos las barronas. Las digote ahorita. No, nosotros somos las barronas. No, las digote. Las potres. Las barronas. Las niñas de mamá. Somos las barronas roba potres. No, no somos las sotteronas. Son por Ever Alon. Por Ever Alon. Bueno, ¿ustedes van a comenzar? Sí, va. Ok, yo y Elani, va. Perra contra perra. ¿Te gusta la caca seca? ¿Te gusta la qué? ¿Qué pasa? ¿Te gusta la caca seca? ¿Te gusta la caca seca? No, no puedes. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya ganaste. Así lo vine. Ah, ya también. Pepe, peca, pica, papa. Ay, te pasaste a mí. Te lo dije pasé. No, te pasaste. ¡Despacio! Pepe, peca, pica, papa. Pepe, pica, papa. Pepe, pica, papa. Me faltó algo. ¿Qué? Me faltó otra. A ver otra. Se acabó el tiempo. Pepe, pica. Pepe, peca, pica, papa. Es super tramposa. Pepe, peca, pica, papa. 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 Ay, no manches, Ani. Te faltó el peca. ¡Quídate! Es una alcantía. Ya, pónganlo. A ver. A ver. Una. A la madre no se escucha nada. Muide a la madre. Muide a la madre. Muide a la madre. Un pollito se cayó y se pegó. ¿Un pollito qué? Se cayó y se pegó. ¿Se cayó? Sí. Un pollito se cayó y se pegó. Un pollito se cayó y se pegó. Al Octavio le huele feo la caca. Al Octavio le huele feo la caca. Al Octavio le huele feo la caca. Segundo round. Ya no me tocó este lado, este no es mi lado. Voy a tener que volver a decir. El agua de marea es demasiado peligrosa. Y a dónde vas? No, para mí es de las el paro, se gustan. Ok, sigo. Me gustan las mujeres bien buenas. Me gustan las mujeres bien buenas. Me gustan las mujeres bien buenas. ¿Cómo? La luz que refleja el zoom es verdaderamente... No, si entienden, Iván. No. Es un poema. Ey, no. Eso no vale. La luz que refleja el zoom. La locha. Ey, lápate la lucha. No, no. Se está acercando mucho la locha. Dile que no. Es verdaderamente luna. Despacito. Ya perdí. Ya, ya perdí. ¿Qué? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? Nada. Póltala así. La luz que refleja el sol es verdaderamente linda. Maquinita. Ay, ya perdió, ya perdió. Es verdaderamente luna. No es verdaderamente luna. Es verdaderamente luna. Es verdaderamente luna. Ok. Ahí va. A ver. ¿Qué le estará diciendo el Annie? Ok, una, apréndete. Seguí una, dos, tres. El agua es cristalina y también se le llama hacheoso. El agua es cristalina. Yo no escuchaba a mi madre. No, te estás haciendo nada. Dilo más rápido, Lucha. Dilo más rápido, Lucha. Dilo más rápido, no te veas lenta. No te veas lenta, Lucha. Dilo rápido. El agua es cristalina y también se le llama chedoso. No, pero lo gritaste, pero. El agua es cristalina y te apesta. A ti te apesta. A la que le huele es otra. El agua es cristalina y también se le llama chedoso. ¡Vamos! Ya perdiste, ya perdiste. Ya, ya mami. Ay, casi, Sam. ¿Para qué va? Aplásate. ¡Ah, no! ¡Ay no ves que escuchas! ¡No escuchas! ¡No escuchas! ¡No escuchas! ¡No escuchas! ¡Tampoco ya perdiste! ¿Adiviné? ¿Qué? No te entendí. Ah, ok, ok. Pero adiviné la palabra. ¿Qué dijiste? No sé qué dijiste. Yo dije nada. Eso dije yo. Ah, ok, ok. Ahora tú vas a hablar si te muevas la boca, güey. Es que arremelo. A ver, espérate. ¿Es frío? No, no, güey. No entiendo. ¿Un color? ¿Un hurón vive muy frío en el hielo? Parecido. Es en inglés. No, güey. Me parece muy español para ti, güey, porque eres muy fina. Un color es muy rico. ¿Qué? No, no sé. Espérate. Un color frío es muy rico. Un café frío es muy rico. No, ya perdí. Un color frío es muy rico. Es el café que siempre pedimos, la neta sí está fácil. No vas a ver. No vas a ver. Los huevos. Avientate el francés. Me toca. El Alfredo se viene todos los días en autobús de Kosalá. ¿El Alfredo? Se viene todos los días en autobús de Kosalá. El Alfredo no sé qué Kosalá, se baña todos los días cuando va a Kosalá. El Alfredo se viene todos los días en autobús de Kosalá. Está bien larga. El Alfredo o sus amigos no sé qué en Kosalá. Nada, nada. El Alfredo se viene todos los días en autobús de Kosalá. Round 4. El Alfredo. Buena esa. El perro va al ferrocarril. ¿El pelo qué? No, pero si no me digan, a ver. El perro va al ferrocarril. El perro del ferrocarril. Ay, ¿qué fue eso? El perro va al ferrocarril. Otra vez, otra vez. El perro va al ferrocarril. El perro va al ferrocarril. El perro va al ferrocarril, lo más entiendo eso. Ya, ya me hace. Y vas bien. Y vas bien, y vas bien. Ay, falta nadie. Me hace. Lucha. El perro va al ferrocarril. Lucha, lo estoy gritando. Y vas bien. Ya, ya perdió. Otra vez. El perro va al ferrocarril. Nomás entiendo ferrocarril. No, ya, ya. No es ferrocarril, dígito. Sí, el perro va al ferrocarril. Lo primero lo dijiste bien nomás. Acuérdate. Dilo rápido y no digas vos. No me gusta la calabaza ni la cebolla ni para comer ni para comer ni para comer. Ay, no manches. No, no. No, no. Ya, no. No, no. No más si no te gustes. Tiene que decir no me gusta la cebolla ni la cebolla ni. No me gusta la calabaza ni la cebolla ni. Los peluches. No, ya perdimos. Es que te había hecho una larga, te la voy a cortar. A ver, ok. No me gusta la calabaza ni la cebolla ni la cebolla. Los peluches se van a morir. Sí. Sí. Los perros se van a morir o sí. No. No me gusta la calabaza ni la cebolla ni la cebolla ni la cebolla. No, no. No, no más entiendo los. Ay perra y la pare los chicos. No va, dedita, dedita. Ya, ganamos. Ganamos, ganamos. Fíjense. Ya sabíamos como desde un principio les dije que iba a ganar. El principio ganó en todos. Es que Dani es muy de lipstix, muy de lipstix. Y esta que me inyectó los labios. El reto, chicas, se logró, se ganó, o sea, si me inyecto los labios se nota más que digo. Bueno, chicas, como nosotros ganamos y ellos perdieron, deben de cumplir un reto, pero como todavía nos faltan dinero porque todavía nos faltan videos por grabar, nos dice Palabón, vamos a seguir grabando, chicas. Así que no se puede cumplir en ese video. En otro video lo van a grabar, pero comenten qué quieren. Algo sencillo, por favor. Exactamente. Pasen por nuestros Instagram, y también por nuestros canales principales. Exactamente, que están apareciendo aquí. Pero bueno, no sabemos cómo despedirnos. Bye.